nuevo episodio de blackland y en vez de toques y que escriban para que tengan mucha suerte qué tal amigos y amigas de youtube bueno pues soy otro episodio más de la serie blackland vamos a ver ahorita afuera para ver qué era quién y está a punto de caer la noche pero al día de hoy hoy voy a terminar lo que cuál es la casa grande de nuestro pues todavía no porque que no tengo suficiente vamos a tener un hacha para que no nos dé bandera o de piedra de piedra ok y yo estoy sacando la noche y no viven los zombies no se lo tallé y ahorita voy a ver vídeos más que nada ver a ver si quieren ver pueden ponerme en retas ahora sí pueden darme retas lo que quieran para jugar pues ya se me ha puesto el hacha y vamos a ver la noche y luego los zombies bien si no estoy lejos y ahora sí listo vamos a ver que me dieron dos puntos pues el punto de espaun que es donde es pauneo y aquí puedo agarrar madera porque Y a ver si es que Conseguir un nether O no, mejor hasta el otro episodio Porque el de nene Lo vamos a conseguir En el otro episodio En los otros próximos episodios Que los pájaros están cantando No hay micas Si no hay una vida rara El afán de esos sonidos es muy extraño A ver Unos 38 estará bien Y ahorita voy a ver Que es lo que es No se preocupen Y Veamos Si quedó bien Porque Mira Que casi me caigo Oh mira no me caí Ahí está No tengo más madera Otra 20 me quema Creo que Creo que Si van a cancel Oh mierda Le puse error Pero bueno No lo ocupamos Bueno si porque Oh mierda Vemos como va a quedar De arriba De arriba creo que va a ser Un techo Que va a ser Unas ventanillas Para que se ilumine bien Así No porque No porque pensé De que voy a pensar De que este Yo no lo hice Así Así Y así Ok 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 se encontramos Arena Ok arena Oh desde aquí Ok Esta arena No se porque Conectado con el árbol De abedul Si se conecta con la tierra No con arena Con arena Vamos a poner Vamos a poner algo Aquí Vamos a poner algo Aquí Veamos Ahorita Lo vamos a cocinar Veamos Así Así Una ventanilla Así Aquí será Como No El cuarto Si del grande Será el suyo Pero Yo lo voy a hacer Veamos Cuál Ok Pues No tengo No tengo Cofre ¿Verdad? No Me voy a Crafetear uno Ya que es Un solo Cofre Lo voy a Guardar Las piedras Y esto voy a hacer Y aquí ya está Y aquí será como Como un pequeño Cocina Donde Cofreo Cofreo Mesa de Cafeteo no se puede craftear uno así ahí tengo el king ahí está ahí se ve mejor ahí tengo un árbol de humbla creo no creo yo voy a cocinar esto porque digamos hambre y va acá en la noche y ahorita vamos a dejar veamos pues el mío lo voy a hacer con algo formal no se pero ahorita voy a tomar decisión píndame en los comentarios qué es lo que quieren de detalles cuarto o sea que quieren para mi cuarto o sea que quieren decorarlo en forma no pues ya está decorado mi subterráneo lo que me refiero es cómo lo voy a o sea que quiere que le ponga para que para que me den mejor no sé por dónde poner la ventana no tengo piedra solo me voy a decir y otra vez va a caer la noche sale la puerta porque voy a pensar que también que que también también veo a ver esta grieta no me vaya a ser familiar como la de fallares anales y de lo cuento que quise la que dice me va a caer parece la de big man por si no lo sabe no 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 pues yo no sé qué tratar eso como yo nunca veo esas cosas no sé porque no entiendo mira ya hay hierro no voy a alcanzar mierda uy no mierda mierda me morí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.